Y si tú quieres comer, y si tú quieres cenar Yo conozco un sitio bueno donde a ti te atenderán Camarero, camarera, gente muy particular ¡Feliz día! ¡Arriba los corazones! ¡Que vuelen en el aire! ¡El que levante la mano! ¡El que quiera vivir esta noche con alegría! ¡Arriba! Señores, hoy celebramos el cumpleaños de Lita Claver La Maña ¡66 años! ¡Fuerte aplauso para La Maña! Y sobre todo, pues quiero decir unas palabras y dar las gracias de todo corazón A todos mis compañeros artistas que han tenido el detallazo de estar conmigo en mi cumpleaños En la fiesta de mi cumpleaños A mis amigos que hay muchos por ahí Y que lo que no consiga Tony Rovira ni el señor Jaime no lo consigue nadie ¡Que bien se come! ¡Que bien se come! ¡Que bien se pasa! ¡Que bien se bebe! ¡Ya ni conmigo! ¡Y me pasará! Te buscaré para poder juntos aprender Y es que es tan refrescant ¡Quin delícima falera! ¡Pel davant! ¡Pel darrere! ¡Pel darrere! ¡Pel davant! Y es que es tan refrescant ¡Quin delícima falera! ¡Pel davant! ¡Pel darrere! ¡Pel darrere! ¡Pel davant! ¡Pel darrere! ¡Pel darrere! ¡Pel darrere! ¡Pel davant! Son cera, sera, sera Pero, dejé Portela background Son cera, sera, sera Son cera, sera, sera Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Solo sabe bailar chacha, cha chaah Me conocí, y me enamoré y, misf dispute Y ahora todo se acabó ¡Taki, taki, 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 taki! ¡Taki, taki, 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 taki! Que ante todo, antes que artistas, somos personas. Señores, que nosotros no seríamos artistas si no existieran ustedes que pagan una entrada por venir a vernos. ¡Vizca Lanzarama! ¡Vizca! ¡Vizca los artistas! ¡Vizca! ¡Vizcan todos estos señores anónimos! ¡Vizca! 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 ¡Vizca la maña! ¡Vizca! 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 ¡Vizca!